Bueno, este es un vídeo de opinión un poco sin editar porque puedo hacerlo, este es mi canal y puedo hacer lo que quiera. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hace poco que se vino el evento de Fortnite Battle Royale, donde mucha gente se metió a directos de Twitch y se creó la mayor orto-comisión de montón de youtubers y creadores haciendo un contenido en directo. En este caso, creo que fue en Twitch, no, fue... Rubios lo hizo en YouTube porque los directos en Twitch creo que aún no los tiene muy llevados, pero están surgiendo muchas cosas. Hace poco se acusó a YouTube de ocultar el evento de Fortnite Battle Royale porque no aparecía tanto tiempo en tendencias. Aquí quiero decir que el tema es que son, como siempre, los bots de YouTube que gestionan todo el sistema de recomendaciones. Un sistema para recomendar algo general a todo el mundo. Tendencias es quizá la recomendación más real y menos personalizada que te puedas encontrar en la vida. Y porque a ti te interese que un millón de personas estuviesen viendo a Rubios junto a 100 youtubers, es objetivamente llamativo. Pero aunque así sea, hay mucha gente a la que no le interesan los videojuegos, ni le interesan la gente que juega videojuegos, sino que le interesan otro tipo de contenidos, ya sea tanto políticos o incluso polémicos. Pero hay que entender que por mucho que se haya conseguido un reto, un hito, en el tema del streaming, no significa que sea la excusa para que absolutamente todos los videos de Fortnite Battle Royale, el torneo, estén en la sección de tendencias. Es lo que hay. Aún así, hay mucha gente que ya, por ejemplo, hace nada que Wismichu, creo que es, ha dicho que va a cobrar este mes más de Twitch que de YouTube, lo cual es llamativo, porque indica que Twitch ya está moviendo con mucho dinero. Pero ocurre una cosa. Mucha gente dice, iros a Twitch, iros a Twitch, idos a Twitch. Ocurre que Twitch no es una herramienta para video bajo demanda, porque a menos que lo hayan cambiado, tú cuando subes un video, ese video solo te dura 60 días. Y hay muchísima gente, pero muchísima, que aunque hace contenido de videojuegos, no le gusta estar en directo, o no quiere que un video solo dure 60 días después de lo mucho que te puedas esforzar en editar. Porque es eso, YouTube es video bajo demanda. Y quizá el servicio bajo demanda por excelencia. Y eso es complicado que Twitch se lo quite de encima de buenas a primeras. Aún así, Twitch podría hacerlo, en caso de que haga una sección de video bajo demanda, donde no solo hubiese highlights de juegos, sino que directamente sea un competidor directo de YouTube, haciendo que cualquiera pueda subir sus videos ahí, y que por ejemplo, simplemente, o sea como la también por visitas, de la misma forma, aumentando también el botón de suscripción, la idea de estrenar un video en directo está bien, pero sigue siendo hacer algo en directo, aunque lo puedas programar, aunque lo puedas programar en la emisión de un video. Pero, Twitch podría hacerlo, la verdad. Se ha ganado mucho el corazón de los jugadores, haciendo sobre todo una marca muy, muy pesada para gaming. YouTube Gaming, pues, es simplemente una capa de inteligencia artificial para detectar juegos, y recomendar a gente que le guste ver a gente jugar en directos, pues, el portal en sí ha muerto, pero la idea de ofrecer cierto contenido para juegos, eso no ha muerto, simplemente lo que ha muerto es el nombre, no la funcionalidad. Volviendo al tema de Twitch, ¿podría ser mejor? Bueno, tiene, desde luego, más interés en el game, pero, la gente querría hacerse otra segunda cuenta, también para video on demand, bueno, ya la tiene para Twitch, así que no le veo demasiados problemas, pero, un sitio de video en demanda, casi todo, especiado en directos, en subir directos, y contenido de videojuegos, admiento que es una idea valiente, pero no es una idea, que pueda triunfar por mucho, que los youtubers estén quejando, de que YouTube no notifica, que eso es algo que quiero tratar de ver en este video, pero, Twitch, tampoco es que sea el mago notificando, porque no es así, tiene los mismos defectos, en plan, diría hasta que más, es decir, estar recomendado en Twitch, es imposible, a menos de que tengas alguien, que te difunda mucho, he hablado de muchísimo, decidiste tener amigos, en Twitch, o conseguir muchísimo éxito, fuera de Twitch, para que Twitch, te empiece a recomendar, Twitch no recomienda a gente, con pocas persuasiones, salvo casos, muy concretos, pero la gente, se está también diciendo, que YouTube no notifica, cuando, es cierto, pero es que tampoco, es que Twitch notifique, si tú no le das a la campana, porque en Twitch, también hay campana, pero si no lo sabéis, que ocurre, que en YouTube, la gente dice, es que no me notifiquen las cosas, si no tienes la campana, es normal, que no te notifiquen, porque ocurre una cosa, muchos dicen, que no les notifican, que no les llega un email, porque cuando, porque cuando muchos se suscriban, no se le dan a la campana, por eso hay que recordar, que le deis a la campana, en cada vídeo, que ocurre, que muchísima gente de YouTube, no sale de lo que es, la portada, no va a la sección, de sus suscripciones, como hago yo, que es casi siempre, miro las suscripciones, y luego ya veo la portada, para ver cosas, que me pueden recomendar, en base a mis gustos, también le doy al botón, de que no me interesa, para intentar, entrezar los gustos, pero, todos los youtubers, que van diciendo, que YouTube no notifica, tienen que entender, que el problema, es que la gente, no va a la sección, de suscripciones, que es donde realmente, está la gente, que te sigue, no porque te vea, hostia, está este vídeo, en recomendados, yo tengo un montón, de canales, con los que hace, meses, que no interactuó, en la sección, de suscripciones, y perfectamente, así que, el tema, es que, la gente, no se va, a la sección, de suscripciones, sino que se queda, simplemente, en la sección, o bien la de, portada, o se preocupa, por estar en tendencias, porque, también es cierto, es que, si YouTube no recomienda, tus vídeos, es que es eso, YouTube te está, dando una plataforma, donde subir tus vídeos, y una cierta plataforma, de recomendación, con sus normas, que te gusten, más o menos, es otra cosa, y de cualquier forma, puede cambiar tus gustos, si ahora mismo, sus intereses, están, intentar conseguir, ya sea, retención, o beneficio económico, de forma, a largo plazo, los bots, están intentando, hacerlo, lo mejor de todo, ya sea, con transcripciones, del vídeo, tanto como es la miniatura, con los temas, las etiquetas, con todo, no hay un solo algoritmo, hay una complejísima red neuronal, que nadie, o si solo, lo puede comprender, porque es imposible, así que, si alguien te está diciendo, que del algoritmo de YouTube, lo que lo puede entender, es que es un puto mentiroso, si alguien, las que te están diciendo, que YouTube no notifica, se están obviando, que todos sus suscriptores, le ven en la página, del home, no en la página, de suscripciones, que es donde, están las suscripciones, mismamente, así que, simplemente, lo más que voy a decir, es insistir, en darle a la campana, para que se confirmen, como que son seguidores activos, y ahora si, no le dará a todos, porque si, intentan, evidentemente, no molestar, YouTube no puede obligar, a activar las notificaciones, de todas las suscripciones, porque no, no está, en las condiciones, que te cambien, las notificaciones, de que te llega, tanto al móvil, o que te llega, al correo, por decir dos cosas, y desde luego, otra cosa, es que prácticamente, todo youtuber quiere, que el algoritmo, recomiende a él, en su página principal, eso desde luego, pero no se puede ser así, porque si no, sería imposible, así que, Twitch, podría perfectamente, sustituir a YouTube, en cuanto al tema, de vídeos, de videojuegos, en lo que es, a jugadas, no dudo, que en tema, de analítica, de videojuegos, pueda llegar así, pero, principalmente, necesita hacer, que los vídeos, duren más de 60 días, porque, un vídeo, que solo te puedas, centralizar 60 días, es una puta mierda de sistema, admitámoslo, YouTube, porque, tiene la ayuda de YouTube, de Google, para poder, hacer que cobrar, sea más fácil, imposible, Twitch está casi a la altura, por decir un ejemplo, pero claro, es hacer directos, tienes que, hacer cosas, porque una cosa, que no me gusta, de una plataforma, directos, es que yo estoy compitiendo, con todos, y quien diga que no, miente, porque, si a un famoso, va a emitir, a las 7 de la tarde, y yo voy a emitir, también a las 7, y estoy compitiendo, con todos, yo en la plataforma, y bajo demanda, yo no estoy, compitiendo, compitiendo, subo vídeo, y luego ya, la gente, lo puede dar, a mirar después, puede mirarlo ahora, o puede, mirarlo cuando quiera, incluso años después, sigo recibiendo visitas, de un vídeo, que publiqué hace meses, incluso hace años, con lo cual, sería complicado, que YouTube, perdiese, el puesto, de ser, el mayor portal, de vídeos, enfocado a videojuegos, es posible, pero, tendría que cambiar, muchísimas cosas, en Twitch, especialmente, mejorar un sistema, de recomendación, especial, para, los que, no, no tienen, tantas, visibilidades, porque ahora mismo, el sistema de recomendaciones, se basa, casi todo, en cuánta gente, está viendo, un stream, al momento, así que, es complicadito, así que, son mis impresiones, y, si me equivoco, pues bien, así que, ya sabéis, suscribiros, campana, y todo eso, porque, ¿qué nos queda en esta vida?